Hola amigos, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Les saluda Marjorie de Sousa y quiero invitarlos a esta gran comedia, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Donde me acompañan Gabriel Soto a Leida Núñez. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?